En Castrillón la educación y poner en valor los derechos universales de los niños es una prioridad y así ha sabido reconocerlo UNICEF que el pasado 5 de mayo otorgaba esta distinción de escuela amiga de UNICEF a la escuela infantil El Teshu, situada en Piedras Blancas. Esta es la tercera distinción que UNICEF hace de este tipo en Asturias, pero la primera a una escuela infantil. La directora del centro, Eva García, fue la encargada de recoger el galardón, aunque también estuvo presente la alcaldesa Yasmina Triguero, miembros del gobierno municipal y también de la oposición. Tanto la directora como todas las educadoras estaban encantadas con este reconocimiento. Estamos contentísimas, muy orgullosas, todo el equipo educativo, bueno, es impresionante porque es un galardón muy importante y nosotros no sabíamos el alcance hasta que no nos lo dijeron, somos el tercer centro de Asturias en conseguirlo y la primera escuela infantil, entonces estamos, bueno, que no cabemos en nosotras, muy contentas. Muchos os preguntaréis qué hay que hacer para recibir una distinción como esta, pues la directora nos lo cuenta. Bueno, pues el tema es que aquí en la escuela, en las dos escuelas de Castrillón que tenemos, siempre trabajamos por los derechos de la infancia. Celebramos los días importantes que tenemos por aquí los carteles, el Día de la Paz, el Día Mundial del Agua, de los Derechos de la Infancia y entonces nos metimos en el proyecto de UNICEF, en la página de Enredate y a partir de ahí fuimos trabajando lo que nos iban ellos proporcionando, los materiales. Hicimos como colofón la carrera de Gotas para Níger, recaudando fondos y a partir de ahí podemos optar a ser la escuela amiga de UNICEF. Vinieron de UNICEF Madrid, nos vieron la escuela y nos otorganon reconocimiento. En el acto también estuvieron muy atentos los alumnos de la escuela del TESU, que son los que verdaderamente se benefician de las actividades que se realizan, para que tomen conciencia desde pequeños de que en esta vida hay que ser solidarios. El significado es que estamos trabajando activamente en la defensa y promoción de los derechos de la infancia, con niños y niñas desde los tres meses de edad. ¿Y niños tan pequeños saben de derechos? ¿Se puede hacer eso? Intentamos, nosotros intentamos que lo conozcan y ponemos nuestra gotita. Oye, si van celebrando todos los años el Día de la Paz, el Día Mundial de Abadado de Manos, el Día de la Infancia y siguen celebrándolo, pues yo creo que llega un momento en que son conscientes de ello. Pues después de que Castrillón fuese adherido como ciudad amiga de la infancia, ahora llega este reconocimiento de escuela amiga de UNICEF a una escuela infantil como es la del TESU, que cuenta con 65 alumnos y que tiene capacidad para 78, y que para el próximo curso, a buen seguro nuevamente, estará al completo. De momento, esta distinción es una recompensa al trabajo bien hecho. Gracias. 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 Gracias.